¿Qué es la denuncia policial para que nosotros podamos iniciar la observación? ¿Qué es la actuación más importante? Tenemos que observar si el perro tiene algún cambio de conducta o algún signo neurológico durante 10 días para ver si al momento de la mordedura estaba padeciendo una enfermedad de la rabia y tenemos que hacerlo obligatoriamente. Bueno, eso en un principio, después me imagino que llegan otras instancias cuando aparece algún tipo de denuncia como ha sucedido en nuestra ciudad en estos últimos días con un perro del barrio 9 de julio puntualmente. Sí, con él procedimos exactamente igual que con cualquier caso de mordedura, fuimos hasta el domicilio, en este caso era un perro con dueño y era un perro potencialmente peligroso por la raza y por el porte. Iniciamos la observación y solicitamos a la propietaria que nos presente el certificado de vacunación antirrábica vigente. Para que sea vigente tiene que ser menos de un año de la colocación de la vacuna que es anual. Cada caso de mordedura se evalúa independientemente, o sea, cada caso que nosotros tenemos de mordedura se va, se evalúa el animal, se evalúa el contexto, se evalúa absolutamente todo. Hemos tenido casos de mordedura incluso del perro de la abuela, la nieta, por una cuestión, la perra era una labradora, era buenísima, pero en el momento de la mordedura, revisándola, descubrimos que tenía un otitis. Cuando empezamos a estudiar todo el caso, resulta que esta nena le había tocado la oreja, la perra con dolor había reaccionado, no había sido una mordida agresiva, pero había sido una mordida en sí. Entonces esos casos es como que son bastante más fáciles. Se le hace la observación durante 10 días antirrábica a ese animal, pero a ese animal se supone que fue un caso fortuito. En el caso de Rottweiler, este se evalúa también en forma independiente, era un animal que, nosotros decimos, no estaba emocionalmente equilibrado, era un animal que presentaba cierto tipo de agresividad, sumado a la potencialidad de peligroso que es por cierta característica, tamaño, peso, tipo de mordedura, tipo de tórax, un montón de condiciones. Y como dijo José, nosotros evaluamos cuáles eran todas las alternativas que se podían dar. Se hace una evaluación, se hace un informe de ese animal, que es lo que pensamos nosotros como profesionales de ese animal y el tipo de peligrosidad que puede tener. Por un lado, acá se abren dos ramas, una es la parte municipal, en donde nosotros, a través de la observación antirrábica, hablar con la propietaria, tratar de ver si tiene los métodos de contención, con mi hijo José que en este caso lo tenía, y la voluntad de la dueña de poder tenerlo, se empieza una vía que es por la parte municipal. Nosotros, participa la jueza de faltas, donde la cita, se le cobra una multa por las infracciones que cometió el animal, y otra vía que es penal, que eso, generalmente, después de un tiempo, nos piden un informe a nosotros de qué pasó, qué se hizo con ese animal. Pero en realidad son dos vías totalmente separadas, una es penal y la otra es la parte municipal, donde se actúa para tratar de evitar que vuelva a ocurrir el hecho. ¿Y qué se hace en el caso de un perro, si un perro comunitario muerde o un perro que no tiene dueño muerde? En el caso del perro comunitario, ahí es mucho más simple para nosotros, se retira del lugar y se le hace la observación en la Ensemusa, en donde hoy tenemos seis caniles, donde se pueden alojar hasta 12 perros, hoy en la actualidad tenemos 12 perros con denuncia de mordedura, que están ahí y entran, después de los 10 días, pasados los 10 días de observación de esa mordedura, no vuelven nunca más a la vía pública, solamente se los pone en un plan de adopción en donde cualquiera puede adoptar ese animal y se lo puede llevar a su casa. De otra manera se va a quedar en nuestros caniles, bajo nuestra supervisión, hasta que alguien lo adopte.